Música Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con Nino Díaz, con músico, uno de los músicos más prestigiosos de Lancelot y de Canarias y también gestor cultural. Él se encuentra aquí porque, entre otras cosas, mañana jueves a las 8 de la tarde en el Teatro del Salinero presentará su primer trabajo o grabación, ahora lo explicará él mejor, The Fire Ensemble. Ese nombre tiene todo un porqué, no lo voy a explicar, yo lo voy a explicar. Y hablaremos también de muchísimas cosas, de cómo está Lanzarote en cuanto a actividad cultural, qué necesidades tiene. Un hombre que vive en Berlín, que está perfectamente conectado al mundo y que también nos puede dar unas pautas también para ver qué se está haciendo en otros lugares y qué se puede hacer aquí también. Vamos, sin más dilación, a hablar con Nino Díaz. Nino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a estar aquí un ratito contigo. Gracias, gracias a ti. Siempre acudí. Y bueno, te acudí, ¿te acuerdas? En la pandemia, tú eras como nuestro corresponsal en Berlín, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algunas conexiones hicimos, explicando un poco cómo estaba la situación. Claro, las diferencias de cómo se vivía en cada sitio, la verdad que sí. Nino, en este caso, tú vives allí pero estás a caballo, entre aquí, entre todos los lugares donde actúas o organizas cuestiones. Entonces, presentas el primer trabajo de Falle Ensemble, no sé si lo he dicho correctamente. Explícanos un poco qué es Falle Ensemble y qué puede hacer la gente si acude mañana. No sé si en el aforo todavía hay entradas. Bueno, la verdad que sí que hay, porque el teatro del Salinero es bastante grande, no creo que... Pues mira, Falle Ensemble es un grupo que creamos justo en 2018, que claro, lo creamos en el peor momento porque luego, cuando estábamos empezando a proyectar y teníamos un montón de conciertos por Europa y se nos quedó todo parado, como a todo el mundo. Pero claro, nos pilló justo en la arrancadilla y ahora estamos intentando recuperar otra vez la normalidad. Y es un grupo especializado, diríamos, en la interpretación de música de los últimos 100 años. Es decir, desde principios del siglo XX hasta ahora. Es decir, no interpretamos música... Es música clásica, pero no hacemos música, diríamos, del siglo XIX. Y un poco empezamos, un poco lo de Falle Ensemble, que tú me preguntabas hace un momentito por qué Falle Ensemble. Un poco es que la motivación y lo que nos hizo hacer este grupo fue Manuel de Falla y una obra de Manuel de Falla, exactamente. Que es el concierto para clavizembalo y cinco instrumentos, que es una obra de 1927. Y ahí, un poco el inicio del grupo CES. Porque, para que la gente lo sepa también, Ensemble es un grupo, o sea, sería el grupo de Falla. Un grupo un poquito más grande, porque siempre que son tríos, cuartetos, ya se dice. Pero es un grupo, el grupo Somos Siete, el clavizembalo, cinco instrumentos y yo, que soy el director. Y esa obra te parece una genialidad. Más que Amor Brujo, por ejemplo. No, no, claro, claro. Falla es un compositor que es muy conocido en todo el mundo. Que es probablemente el autor español de toda la historia más interpretado y más conocido en el mundo. Pero tiene una obra desconocida, desconocida para la gente normal, porque entre, diríamos, entre los músicos y los musicólogos y estudiosos, está considerada la mejor obra de Manuel de Falla. Y la última, además. Que sí fue el punto y final de Manuel de Falla, cuando estaba exiliado en Argentina. Porque Manuel de Falla, después de la guerra, se exilió a Argentina y murió en Buenos Aires. Pero una pregunta, ya que hay que destacar que Nino es compositor, es creador. La dificultad de crear es, a ver, para un creador, por ejemplo, un músico o, digamos, un escritor. A veces hay gente que llega con fuerza con una gran idea, pero luego hay otra gente que aprende su profesión. Entonces, como un zapatero, me imagino que a lo mejor su primer zapato no sería el mejor. Entonces, a lo mejor es eso, un creador. No, pero está claro, Manuel de Falla, por supuesto, que él hizo toda su formación y estudió. Y estuvo incluso estudiando en París, con los mejores. Fue un compositor muy bien formado. Pero es cierto que luego el día a día, es una profesión como todas. Una cosa es lo que tú aprendas en la universidad, con cualquier carrera. Y otra cosa es después lo que aprendes en la vida real. Que realmente, muchas cosas no las has estudiado. Yo he leído artículos míos de las primeras que cierran, horroroso. No, no, claro, claro. Luego tienes que ir, pues se va puliendo y vas aprendiendo por el camino, claro. Se aprende más durante el camino que... Se van corriendo errores y limando... Diríamos que la universidad o el conservatorio, en el caso de los músicos, todo eso es un punto de partida. A partir de ahí es cuando tienes que empezar a crecer. Y Manuel de Falla hizo, la verdad, fue él, es lo que está dentro del nacionalismo español, se llama un poco esta música. Toda su música está inspirada en la música española, en el flamenco. Por eso esas obras hiper conocidas y famosas, el sombrero de tres picos, el amor brujo, todas esas obras, están muy inspiradas y se aprecian seguidas. Con la música andaluz, él era de Cádiz, la música flamenca y todas las músicas tradicionales, de Pedrel, todos esos compositores que partieron o se dejaron, tomaron las músicas tradicionales españolas como un pilar fundamental para salir al mundo. Porque fíjate, lo bonito es que luego esas músicas fueron súper aceptadas y Falla es el compositor, seguro, más conocido en el mundo. Pero esta obra de la que hablamos, un poco la que a mí me fascinó siempre y la obra más estudiada de Manuel de Falla, existen libros, tesis doctorales, es la obra más estudiada a nivel musicológico, porque yo creo que es la obra que culminó Falla, pero no tiene nada que ver ni con el amor brujo, ni es un Falla muy moderno, muy evolucionado, muy sofisticado, donde Falla demostró lo que sabía realmente y acabó su vida ahí. La verdad que ese es el motivo por lo que ustedes crean este grupo. Entonces, vamos a ver, bueno, vamos ahora si quiere, la compañera Laura, lanzamos un poco ese vídeo en el que es una actuación, me decías, en un auditorio en Madrid, correcto. Vamos a callarnos un ratito, escuchamos un poco 15, 20 segunditos y luego comentas tú un poco las características. Un poco más o menos la gente se puede hacer una idea. Para los que no se ven muy puestos en la música, ¿es complicado escuchar este tipo de música o esa música llega luego si te...? Yo creo que no, yo creo que no y además estoy convencido. La música, mucha gente incluso dice para la música clásica que hace falta tener, muchos no van a los conciertos, es que yo no lo entiendo, pero no hay que entender nada, igual que para escuchar a Sakira no tienes que entender nada y digo Sakira, por eso mediático que tiene ahora. No, pero si un cuadro o algo... Claro, un cuadro de Kandinsky, tú no necesitas haber estudiado ni Historia del Arte ni tener una tesis doctoral en nada. La sensación es que te transmite. Vas y lo escuchas y te tienes que dejar llevar. Claro que esta música construida ahora en el siglo XX o siglo XXI, que es lo que hacemos nosotros, es diferente al siglo XIX, pero también la pintura es diferente, la arquitectura es diferente, la literatura, todo va evolucionando y va cambiando. Y hay que dejarse llevar y punto, ya está. No hace falta ni estudiar, ni ponerse... Ni además que eso sea una barrera para decir no voy porque yo esa música no la entiendo. No, no, la música no hay que entenderla. Pero el oído también hay que hacerlo. Bueno, claro, te vas. Si tú has escuchado, estás muy acostumbrado a escuchar música, por supuesto que lo tienes más fácil porque... Es un lenguaje. Pero bueno, pasa con todo. Si tú lees un libro por primera vez, ya te digo que te va a costar un esfuerzo brutal incluso entenderlo. Claro. Y si tú eres un lector habitual, leerás y le darás una dimensión mucho más grande que el que esté leyendo y no esté acostumbrado a leer, pero pasa con todas las artes y pasa con todo. La música no hace falta estudiar nada ni haber entendido nada. Si entiendes algo y si tienes una trayectoria, por supuesto que podrás captar cosas que no captará el que vaya por primera vez a un concierto. Pero sea de música actual o sea una obra del siglo XIX o una obra barroca, tampoco la vas a entender si nunca has escuchado nada. Pero que no la entiendas no quiere decir que no puedas escucharla y captar todas las sensaciones y dejarte llevar. Yo creo que en la música clásica pasa mucho y a mí me da mucha rabia eso cuando dices que yo esa música no la entiendo. No, eso no es ningún motivo para no oír. No hace falta entenderla. Igual que tú puedes ver un Kandinsky y no tienes que haber hecho ninguna tesis doctoral o un Kandinsky o incluso un Picasso o esta pintura no figurativa o ya puedes ir y mucha gente va a ver exposiciones y no hace falta haber estudiado. Te puede gustar o no, te pueden las sensaciones, te pueden generar todo tipo de... Pero yo creo que es mucho más sencillo todo lo que parece. Dejarte llevar y pasar el rato y que sea una experiencia agradable y que te vayas de allí diciendo, Jolín, pues me ha parecido súper interesante lo que he escuchado y me ha gustado, no me ha gustado, pues no vuelvo más y ya está. Yo creo que hay que tomárselo como mucho más de una manera más sencilla. Sí, sí, más receptiva. En este caso, bueno, pero que la gente sepa que también, Fren Sembla es el nombre del grupo, pero estas son creaciones tuyas, o sea, no son composiciones. Claro, claro, nosotros realmente ahora, por ejemplo, en el disco solo hemos grabado una obra de un autor, muerto, que es un autor rumano, que es George Ligeti, que murió en el... bueno, nació en el 23, y es uno de los mejores compositores, incluso tú lo has oído un montón de veces sin saberlo, porque en muchas películas se ha utilizado. En publicidad se ha utilizado también muchas veces, en música clásica. Sí, sí, claro, lo ha escuchado todo el mundo sin saberlo, pero es un autor súper interesante que nació en Rumanía, murió luego en Viena, y es el único muerto. Todos los, el resto de los compositores que hemos grabado en el disco son todos vivos. Está, mira, te lo digo así rápido, a ver si no se me escapa nada. Te empiezo por un lanzaroteño, aparte de una obra mía que hay, de Samuel Aguilar, que es el más joven de todos los que hemos grabado. Aquí en Lanzarote lo conoce. Y el de Fonso Aguilar, sí, es un músico. Un compositor que trabaja en el Conservatorio en Tenerife, en el Conservatorio Superior de Canarias. Después grabamos una obra de una compositora navarra, Teresa Catalán, que es la mayor, diríamos, de los vivos. Muy interesante, muy interesantísima, y muy desconocida. Y un poco, termino y después te comento, después está, ¿quién más está? A Sergio Blardoni, un compositor madrileño súper, súper interesante, para mí de las obras más bonitas que grabamos. Y esta utiliza un texto, es la única que utiliza un texto de una poetisa madrileña también, de Pilar Martín Gila. Y yo creo que es una joya, la obra es una joya. No hace falta entender nada porque es una maravilla. Y quién más tenemos, Teresa Catalán, Samuel Aguilar, Pilar Martín Gila, George Ligeti y una mía, que se llama Vermiculus, que es bermejo en latín. Y un poco está inspirada en, una, en el color bermejo, que a mí me gusta mucho, de aquí de Lanzarote, de la montaña bermeja. El vino bermejo, ya no hablemos porque se me encanta. Y después, pero está inspirada, diríamos, construida a partir de la, de, de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. No vas a escuchar, la pasión según San Mateo no la oirás nunca. Bueno, hay pequeños fragmentos que sí que se escuchan, pero no, diríamos, no es una, no, no es una imitación de la obra de Bach. Está trabajada a partir de, de, de pequeños elementos que no son audibles, pero toda la obra es un pequeño homenaje a Bach, que a mí me gusta mucho la música barroca. Y a partir de ahí construí la obra Vermiculus, que es con la que empezamos el concierto. Empiezo yo con una obra mía, empezamos el concierto y acabamos con Samuel Aguilar. Es decir, los dos conejeros ponemos el, 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 el alfa y el omega del concierto. Muy bien. Lo decía antes en la introducción, eres un hombre, saltaste a Barcelona, completaste una formación, como decías tú, de los más completas que puede haber entre los músicos canarios, diríamos, y te instalas en Berlín, donde eres gestor cultural. ¿Cuál es tu función allí? Bueno, yo en Berlín, mira, claro, yo trabajo como muchos, voy a hacer una expresión que no es igual la más adecuada, soy un culo inquieto, en ese sentido que me gusta y trabajo en un ámbito de cosas muy distintas. Tengo la parte creativa, que compongo cada día, pero me gusta mucho escribir, me gusta mucho dibujar y la fotografía. Tengo más de 10.000 dibujos que he ido haciendo durante toda mi vida. Y después también tengo la parte, diríamos, más empresarial, la parte de gestor cultural. Soy el presidente del patronato de la fundación, que la tenemos aquí en Lanzarote. Y después tengo una empresa también en Bélgica, una editorial en Bruselas, desde hace ya casi 15 años. Eso, ¿editas publicaciones? Sí, 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 tengo una editorial de hace 15 años que estaba en Bélgica. Y un poco, pues todo eso es lo que me va, es decir, pero es muy distinto lo que es ponerte a trabajar, a crear en silencio y después lo otro es más tareas, pues un poco empresariales y de administración, de dirección. Y luego tiene el apartado, en este caso, de dirección. Bueno, y la dirección de orquesta, claro, que también la dirección musical, que aquí en Falle Ensemble, con el grupo que ya llevamos desde 2018, aunque dos años, podemos decir que desde 2018, dos años después de la pandemia, los perdimos. Bueno, no los perdimos, pero como todo el mundo, quiero decir, no hace falta que explique nada, porque los perdimos nosotros y los perdió todo el planeta y todo el mundo. Pero luego también, yo me acuerdo que en aquel momento tú siempre fuiste, bueno, si no crítico, pero sí decías la verdad, o sea, por ejemplo, en otros lugares estaban siendo menos restrictivos, la cultura tal, aquí fue más restrictiva. Sin embargo, mi pregunta es que ahora hay un boom de agenda cultural. No sé si eso es para valorarlo positivamente o, por otro lado, tiene sus aristas negativas. Bueno, cierto lo que acabas de decir, realmente respecto a la pandemia, Lanzarote fue el único sitio que yo conozca que se cerró la cultura a cal y canto, ahí a mí me escribí montones de artículos sobre esto, porque, claro, una, porque tenía un montón de tiempo, porque estaba en casa, y dos, porque me enfadaba mucho, porque todo el mundo estaba intentando sobrevivir a trompicones, porque no era nada fácil realmente, no para la cultura, no era fácil para nadie. Pero lo que no puedes decir es, cierro y me voy con las llaves a casa y ya está, que es lo que pasó un poco aquí en Lanzarote. De aquí se pasaron tres pueblos... Sí, donde la ley era un 50% del... No, claro. Aquí era el 30% o... No, 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 ni 30% ni nada, aquí estuvo meses cerrados, todo, todo. Si no se respetó nunca ninguna de las limitaciones que marcaba un poco sanidad y que se seguían utilizando en Canarias. El auditorio Alfredo Krauss no cerró nunca, los auditorios no cerraron, ni las infraestructuras. Se seguían limitando, claro, dependiendo de lo que marcaba un poco en cada momento, dependiendo de cómo estaba la situación. Pero de eso a cerrar todo y decir, venga, nos vamos para casa y durante seis meses no se hace nada. Eso fue una barbaridad. Eso fue una barbaridad y no conozco ningún sitio que yo sepa en Europa que pasó eso. Y después ahora está pasando un poco, hay una realidad, todo lo contrario. Hay un montón de actividad, cosa que hay que celebrar, por supuesto. Yo ahí nunca me voy a poner ninguna pega en que haya mucha actividad cultural. Pero Lanzarote sí que tiene un problema muy grave, muy grave, gravísimo, que ya lo llevamos arrastrando desde hace décadas, que es que no hay infraestructura. Hay una escasez de infraestructuras culturales que eso, yo creo que es lo peor de Canarias. Lanzarote yo creo que es la peor isla de Canarias en ese sentido. Hemos quedado enganchados ahí. No hay un auditorio, aunque se lleva hablando. Yo que llevo, desde que me fui yo a estudiar a Barcelona, yo creo que en el año 85, a acabar los estudios allí en el conservatorio, ya se estaba hablando de que se iba a hacer el auditorio. Pues no lo hemos visto, incluso ahora hace poco vuelven a hablar los políticos que se va a hacer el Palacio de Congresos, que no es lo mismo un Palacio de Congresos que un auditorio, pero nadie lo ha visto nunca. Parece que se quiere recuperar otra vez el proyecto de Carlos Morales, que fue de 1998. Claro, ese proyecto yo lo vi en su momento y esto no responde para nada a las necesidades de Lanzarote, yo creo, ahora mismo en este momento. Y aquí seguimos, seguimos. Las infraestructuras que hay son muy poquitas, no todas son buenas y todas son públicas. Por lo tanto, la iniciativa privada se ve... Y pequeñas, que eso condicione también el negocio, que haya interés por los promotores. Para una iniciativa privada que quiera hacer un proyecto y que arriesgue donde inviertas una cierta cantidad de dinero, necesitas ganar dinero, claro. Que sean actividades culturales no quiere decir que sean actividades que sean ruinosas. Y necesitas espacios grandes para poder recuperar la inversión y ganar. Y en espacios tan pequeñitos, aquí lo más grande público que hay es el salinero. Pero con eso no se recupera nada de la inversión, ni llenándolo, ni haciendo cuatro o cinco días seguidos. Si es un evento que sea interesante. Es muy difícil trabajar así. Ahora, lo sé porque nosotros hicimos el año pasado la ópera Rigoletto en el terreno de lucha de Tía. Y aún así, vendimos las entradas a 30 euros y no te da ni para cubrir ni el 10% de la inversión. Fue un éxito, ¿no? Sí, lleno todo, no quedó ni una entrada. Pero no... Claro, al ser un terreno de lucha, pues todo lo tienes que construir allí. Hay que montar escenario, hay que construir todo. Claro, claro, todo eso. No hay, no hay... Lanzarote se ha quedado, yo creo que, muy, muy desconectada del mundo. No ya de Canarias, que en Canarias yo creo que estamos a la cola en infraestructuras, sino un poco de lo que es ya la sociedad del siglo XXI. Y el problema no es que se haya quedado descolgada, el problema es que yo creo que las próximas décadas las tenemos hipotecadas ya, porque infraestructuras culturales no se pueden hacer tampoco de un día para otro. Se invierte muy poquito en Lanzarote, yo creo que es la isla también que menos invierte en cultura. Piensa que estamos en torno al 1% cuando el Ayuntamiento de Las Palmas está llegando al 6% lo que invierte en cultura. Y claro, se invierte poco, no hay infraestructuras, por lo tanto, las únicas opciones que hay culturales son las que programan las instituciones públicas. Sí, claro, es que no hay nada privado, no hay iniciativas privadas. Y lo que viene privado tiene que ser cosas que se ajusten mucho a las limitaciones de los espacios. Es muy difícil que pasen por aquí grandes conciertos porque serían ruinosos, absolutamente, porque no hay un espacio donde puedas poner 2.000 personas o más de 1.000 personas, que es lo único donde empiezan ya los auditorios a funcionar. El auditorio de Tenerife, bueno, incluso el de Fuerteventura, que es un auditorio maravilloso, yo creo que es de los mejores que tenemos en Canarias. Fuerteventura se ha puesto las pilas y el Cabildo tiene dos auditorios. En Lanzarote no tenemos ninguno, ni del Cabildo, ni de ninguna institución pública, ni del gobierno de Canarias. Sí, porque los jameos del agua es como una cosa... Sí, pero claro, es una cosa muy pequeñita y aquello también es maravilloso y es precioso, pero para cosas puntuales. Yo no lo veo para hacer una programación porque además está muy lejano a todos los grupos de población de Lanzarote. Yo creo que aquello está muy bien para lo que es, pero tampoco con 400 entradas poca cosa se puede hacer. Me da mucha pena, me da mucha pena porque Lanzarote se ha quedado un poco descolgada del mundo y estamos en el siglo XXI y la población de Lanzarote ahora, que te comentaba antes, no es la misma que hace 50 años cuando empezó el cambio grande de Lanzarote con el turismo, cuando empezó, salimos un poco de esa economía de supervivencia que era lo que había aquí, había la pesca, la agricultura y poquita cosa más. Y todos sabemos que Lanzarote es un territorio complicado porque el clima no llueve, porque la agricultura ya se sabe lo que es, pero Lanzarote hace 50 años era una cosa cuando empezó el turismo y ahora es un sitio multicultural, multiracial, todos los multis que quieras y yo creo que no hemos sabido reaccionar y ponernos al día y que el mundo va a una velocidad brutal, yo será porque vivo fuera hace un montón de años y lo ves que todo va avanzando. Pues a eso vamos, a eso vamos que me han dicho que nos quedamos sin tiempo. La Asociación Canaria en Berlín, esa es otra de tus actividades. También, también. No sé si ahora eres presidente o vicepresidente. Sí, por segunda vez seguida ya. Ahí está, Damián también. Damián Peña es el presidente, yo soy el vicepresidente y después el resto de la directiva son alemanes y ahí estamos intentando, aunque también hemos tenido que hacer el parón reglamentario de estos dos años que no hemos podido hacer nada, ahora estamos empezando con toda la actividad. Se está programando como una agenda. Sí. Hay mucha actividad, hay, o sea, el programa en ustedes. Sí, para este año vamos a hacer un montón de cosas. Y una, no pudimos celebrar nuestro 25 aniversario porque coincidió justo con la pandemia, que teníamos un montón de cosas pensadas, así que ahora vamos a recuperar muchos de esos proyectos y ahora para marzo ya empezamos con un montón de cosas que hacemos, siempre habíamos hecho coincidir con la ITB, con la feria de turismo, porque es un momento donde se mueve mucha gente de Canarias allí a Berlín y bueno, y muchos españoles porque esa feria es una de las ferias de las más importantes del mundo de turismo. Que decidimos esta vez. Y siempre, sí, ya allí hemos coincidido. Ahí coincidimos, ahí yo fui a la sede de la asociación, ahí chiquitito en una entrada. Claro, y siempre hacemos coincidir varias actividades durante toda esa semana porque también para captar un poco la atención de todo eso. Pero lo más curioso que me parece es que luego dices que es un pequeño porcentaje, cuando ustedes han hecho, por ejemplo, decías que pusieron la proyección del documental, las manos, el porcentaje de Canarias es mínimo, que son los alemanes los que acuden. Sí, van, claro, claro, claro. La asociación siempre ha tenido un grupo de socios alemanes muy importante, de siempre, desde los 25 años. Claro, son alemanes, una, que les encanta Canarias o que han tenido ya una relación probablemente desde niños, hay muchos que han tenido casas aquí, incluso la que fue muchas veces nuestra tesorera, muchos años, muchísimos. Ya desde niña venía a Tenerife porque el padre ya tenía, los padres ya tenían casa en el puerto de la Cruz, y bueno, esto es lo habitual. Y son muy amantes, los que son amantes de Canarias son mucho más locos por Canarias que nosotros, que los propios Canarias, porque ellos lo viven todo con una... también lo tienen más idealizado porque siempre ha sido... Canarias lo relacionan con los momentos de descanso, de vacaciones, claro, es un sitio al que ellos suelen venir a salir del frío, cuando en los inviernos se vienen aquí unos meses, claro, que sí que lo tienen bastante idealizado, pero bueno, nos parece genial que... No, sí, sí, no, a mí me llama la atención. Y ya estamos terminando, también porque estamos hablando, y la verdad que agradecemos el interés, ¿no?, que han puesto también, en este caso de la asociación, el tema del documental de esta casa, ¿no?, de hace un millón de años en Lanzarote, de ponerlo en unos cines que dicen que son fantásticos ahí en Alemania. Lo que pasa es que el problema va a ser que vamos a tener que poner subtítulos, o algo así. Claro, claro. Esto todavía no está confirmado. Bueno, pero ahora ya verás que vamos a encontrar la manera de proyectarlo allí, y durante la ITB, que sería una fecha perfecta para hacerlo, y bueno, un poco lo que acordamos en la Junta Directiva, en la última reunión fue eso, y vamos a ver si cuadra. Yo creo que sí. Va a haber un montón de trabajo porque, claro, el problema es que si no se subtitula, ya le cierran las puertas. A los alemanes, claro. Sí, un poco yo creo que, por cortesía, se va a proyectar en Alemania, yo creo que lo ideal sería subtitularlo. Va a ser un trabajo largo y difícil, pero lo vamos a intentar por lo menos. Hacerlo lo vamos a hacer, seguro. Vamos a poner a la mía a traducir. Sí, sí, ahora cuando se lo diga ya se pondrá de los nervios, pero también tiene tiempo. Nino, ha sido un verdadero placer. Nada, que salga muy bien todo ese primer trabajo del Falla Ensemble, en el Salinero, mañana, y nada, esperamos verte por aquí, como siempre. Y si podemos vernos en Berlín o que... Claro, claro, seguro que en marzo nos vemos. Pues nada, un placer y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Gracias a ti. Siempre es un placer. Pues nada, gracias. Hasta la próxima. Bueno, ya han escuchado a Nino Díaz. En este caso acabamos hablando de la parte que tiene el vicepresidente de la Asociación de Canarios en Berlín o Canarias en Berlín, donde hacen una labor didáctica o, en este caso, informativa de todo lo que también puede suceder en el archipiélago. Y la verdad que tienen mucho mérito. Del resto hemos hablado un poco de ese trabajo de Falla Ensemble, que tendrá lugar mañana, jueves, en el Teatro del Salinero, a las 8 de la tarde, donde, bueno, pues lo que dice él, dejarse llevar por la música, música también de alta calidad. También hay que... Los oídos hay que hacerlos a todos. Y la verdad que Nino tiene una carrera dilatada, un hombre con mucha experiencia y también además de como gestor cultural y también amigo de esta casa y también hasta corresponsal, que lo ha llegado a ser. Nosotros nos despedimos. Pásen una feliz tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!